Ya, ok, buenos días muchachos, entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy, recuerden que esta es la guía número 3 de Historia, donde estamos trabajando con un tema que ya hemos estado comentando y desarrollando actividades referente a eso. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál será el tema? Lo dije también al inicio, antes de empezar con la grabación. ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es el tema? Exactamente, las primeras civilizaciones, ¿no es cierto? Pero hoy día vamos a trabajar con un tema muy específico que tiene que ver con el sistema religioso, así que vamos a empezar entonces proyectando las diapos para que podamos comentar y podamos ver de qué trata. ¿Ya? Buenos días para los que se están integrando, ¿ya? Así que vamos a empezar entonces con la clase Historia y Geografía, guía número 3, lunes 16 de agosto. ¿Ya? El objetivo es entonces el siguiente, donde vamos a explicar entonces cuáles son las primeras civilizaciones, cómo se formaron los estados organizados, ¿no es cierto? La ciudad, la estatutificación social, que eso también ya lo hemos visto anteriormente, pero hoy día vamos a trabajar especialmente con la formación de sistemas religiosos. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces, vamos a ver las primeras civilizaciones. ¿Cuáles serán esas civilizaciones que aparecen ahí en pantalla? ¿Quién se acuerda? ¿Cuáles podrán ser esas civilizaciones que aparecen ahí? ¿Cuáles podrán ser? Hay una súper clara. Ya, Egipto, muy bien. ¿Cuál podrá ser la otra? Egipto, China. Ya, perfecto, muy bien. ¿Cuál más? La de la India. Ya, muy bien, la India. ¿Cuál más podrá ser? ¿Que sacan esa imagen o podemos decir cualquiera? No, es de acuerdo a la imagen y de acuerdo a lo que hemos visto, no es cualquiera. ¿Ya? Ustedes dijeron ya la egipcia, ¿no es cierto? Dijeron la India, dijeron la China. ¿Cuál podrá ser la otra? Falta otra. ¿Qué significa entre ríos? ¿Qué está entre los ríos Tigris y Eufrates? ¿Cuál será ese? ¿Quién se acuerda cuál era ese? Empieza con la M. La M de mamá. ¿Ah? ¿Sí? Mesopotamia. Mesopotamia, muy bien. Esas son, ¿no es cierto? Entonces vamos a comentar entonces un poquito referentes. Si ustedes observan ahí las imágenes, la sociedad urbana entonces buscaron consolidar un fenómeno que se comenzó a gestar lentamente en el periodo neolítico. Recuerden que la vez pasada estoy moviendo un video referente al periodo neolítico. Y recuerdan que también habíamos comentado que ellos contaban con excedentes alimenticios. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que había un excedente de alimento? ¿Qué quiere decir eso? ¿Un excedente sería un límite? Ellos podían producir más alimento de lo que necesitaban. Por lo tanto, a eso se refiere con el excedente alimenticio. Por lo tanto, ellos producían más alimento de lo que realmente tenían. Mesopotamia, como ya lo había mencionado anteriormente, dentro de las primeras civilizaciones, Mesopotamia entonces era una monarquía teocrática. ¿Qué quiere decir teocrática? Que el rey era considerado el representante de la divinidad. Con poder absoluto sobre el territorio y la función administrativa realizada principalmente por una persona. En este caso eran por los sacerdotes, en el caso de Mesopotamia. En el caso del Estado egipcio, ¿por qué creen ustedes que era gobernado? Esto está fácil. ¿Por quién era gobernado? Por el faraón. Por el faraón, ¿cierto? El faraón tenía el poder absoluto sobre los seres humanos, animales y toda la tierra de Egipto. En cambio, en la India también se crearon reinos teocráticos. ¿Qué quiere decir teocrático? Donde las formas de gobierno estaban administrados principalmente y coincidían con los líderes religiosos dominantes y la política del gobierno. A eso se refiere entonces la India. Y en cambio en la China, ¿por qué creen ustedes que eran en este caso? ¿Por qué podíamos decir de la China? ¿Por quién eran en este caso? ¿Quiénes existían en esa civilización china? ¿Quiénes creen ustedes? ¿Quiénes podrán ser? ¿Cuáles creen ustedes que podrán ser? ¿Cómo se llamaban esas personas? Muy bien, los emperadores, ¿no es cierto? Los emperadores civilizadores que enseñaron a los hombres entonces a la adivinación, a la pesca, a la agricultura, a la medicina, a la medicina, a la medicina. ¿Qué es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, ahí en China se dividen en dos grupos. Los reyes eran personajes sagrados. Los otros dos eran, apareció la escritura y apareció también la invención de la guerra que eran tirados por caballos. ¿Ya? Principalmente eso. Vamos entonces, vamos entonces con el tema que nos compite. ¿Cómo se imaginan ustedes, Guillo? ¿Cómo creen ustedes que se originó? ¿De qué creen ustedes que se originó la religión? ¿Alguien tiene alguna idea o de qué trata? ¿Alguien profesa religión en el... No sé, la religión católica, evangélica, el testigo de Jehová, no sé. ¿Cómo creen ustedes que se originó la religión? ¿Amel Giselle? Tía, se lo escucha como robot. ¿Está cortado, tía Berta? ¿Como robot? Sí, estoy... Estoy de acá, de la escuela. Es lo único que tengo, ¿no? Pero ahí ustedes pueden leer. ¿Cómo imaginan que se originó la religión? ¿Cómo creen ustedes? ¿Por la mayoría de dioses? Sí. Sí, a Berta, tienes un micrófono apagado. Ya, ahora sí. ¿Cómo se imaginan ustedes, entonces, que se originó la religión? Bueno, principalmente podemos mencionar, entonces, que la religión es algo organizado y estructurado de creencias. A eso se refiere principalmente la religión, que tiene creencias, ya sea de un carácter místico o espiritual, y que permite al ser humano, permite al ser humano buscar y elaborar una explicación del mundo y la realidad, y que se expresa a través de rituales. Por lo tanto, la religión ofrece una explicación del mundo y un marco de interpretación de la realidad basado en la fe. Por lo tanto, ellos a menudo utilizan símbolos para procurar hacer entendibles sus preceptos. Por lo tanto, ¿a qué se refiere esto? Que hay una serie de normas que permiten regir la conducta, y esto facilita un poco la creación y el mantenimiento de una comunidad. No sé si la tía Camila, como ella, también es profesora de religión, si quiere aportar algo respecto a esto, sobre la religión. ¿Cómo se originó la religión? ¿Me escuchan, cierto? En que estoy con la mascarilla, entonces, no sé si se escucha. Con respecto a lo que hablaba la tía Berta, efectivamente, la religión es un conjunto de creencias, que hay otras religiones que creen en más de un Dios. Por ejemplo, yo que soy la tía de religión evangélica, nosotros los cristianos evangélicos creemos solamente en Dios, pero hay otras religiones que tienen más de un Dios, ¿ya? Y eso no es que esté mal o que esté bien, porque cada uno va a creer en lo que uno quiere, ¿ya? Con respecto a cómo se crearon, las religiones se crearon hace muchos, 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 muchos años atrás, antes de que nosotros les hiciéramos, ¿ya? Entonces, como la tía Berta decía anteriormente, la religión es un conjunto de creencias religiosas, son normas, comportamientos que nosotros tenemos, en donde hacemos ceremonias de oraciones, donde cantamos, ¿ya? Y también donde el ser humano pide a sus dioses, en este caso a mí, en mi caso es Dios o Jesús, nosotros en las oraciones les pedimos cosas a ellos, ¿ya? Y el hombre reconoce tener una relación con un ser divino, ¿ya? Y ese ser divino pueden ser los diferentes dioses. Eso sería tía Berta. Exactamente. Gracias tía Camila. Vamos a continuar entonces con el tema que estábamos mencionando recién, que son los sistemas religiosos. Entonces podemos mencionar que algunas religiones entonces tienen además la noción de la existencia de deidades. ¿Qué quiere decir? Que hay una religión monoteísta o una religión politeísta. ¿Qué quiere decir eso? Que hay religiones que creen en un solo Dios, y lo politeísta quiere decir que creen en varios dioses. Si bien no son religiosos, la existencia de un ser superior capaz de regirnos o con la capacidad para influir en nuestra suerte o destino, por lo tanto, los resultados de este estudio demuestran entonces que la creencia en la existencia de una fuerza incluso en accidentes geológicos y fenómenos naturales, tienen una voluntad propia. Ese es el tipo de creencia de tipo religioso que fue más extendida y antiguamente lo que podemos mencionar. Por lo tanto, ese tipo de creencia sirve de base para el desarrollo posterior de la creencia en lo sobrenatural o en lo místico. Ahora, ¿cómo influyó la religión en la consolidación de las primeras civilizaciones? Recuerden que estábamos refiriendo a las primeras civilizaciones que son las que mencionamos anteriormente. Si bien las manifestaciones religiosas se originan de manera muy temprana, como dijo la tía Camila hace muchos millones de años de atrás, entre los seres humanos, los investigadores plantean que con el desarrollo de las primeras civilizaciones surge la religión. Por lo tanto, en estas sociedades hay un grupo liberado de la producción de alimentos que dedicó un tiempo exclusivo a estudiar y dar respuestas antiguas, preocupaciones. Por ejemplo, querían saber el origen del mundo, cuáles eran los fenómenos de la vida, de la muerte, la fuerza de la naturaleza. Eso es lo que querían ellos también tratar de explicar, cómo sucedían esas cosas, cómo sucedían estas situaciones. Como les dije recién, el origen del mundo, los fenómenos de la vida, de la muerte, la fuerza de la naturaleza, etc. Ya hay un micrófono encendido, muchachos, por favor, si lo pueden apagar, si son tan amables, se lo agradezco. Entonces, ¿a qué se refiere esto entonces principalmente? ¿A qué se refiere esto principalmente? Que quienes estudiaban tales fenómenos terminaron por crear modelos generales de la interpretación sobre el mundo, en que los vincularon a las manifestaciones de la realidad con la voluntad de poderosos dioses. Para ellos habían poderosos dioses. Por lo tanto, a partir de ese modelo se crean luego principios y normas que la población debe seguir y debe respetar. Por lo tanto, las primeras religiones fueron de carácter politeísta. ¿Qué quiere decir politeísta? Lo dije recién. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir politeísta? ¿Quién se acuerda? Lo dije recién. ¿Qué quiere decir politeísta? ¿Quién se acuerda? Lo acabo de decir. Lo acabo de decir. ¿Quién respondió? ¿Alguien había hablado? Yo, Aris Rino. ¿Qué es lo que es politeísta? ¿Qué quiere decir? ¿Un dios? No. Politeísta quiere decir que creen en más de un dios. Politeísta. ¿Qué quiere decir que creen en uno? Politeísta. 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 ¿Qué quiere decir que creen en uno? ¿Me aparece la señal inestable? ¿Me aparece más o menos? ¿Se escucha o no, chiquillo? Ahora sí. En la primera civilización, entonces, no existía una clara división entre los poderes políticos y religiosos. Por lo tanto, esta concentración de poder facilitó el control sobre los habitantes. En quienes, obviamente, lo que creían. Por ejemplo, que los gobernantes tenían un origen divino. Para ellos, ellos pensaban entonces que los gobernantes tenían solamente un origen. Y que era divino. Y que había que respetar. Y que había que respetar. Ahora. De hecho, toda la religión podemos mencionar que los sumerios eran politeístas. O sea, que creían en numerosos dioses que eran inmortales y perosos para ellos. En el caso, también podemos mencionar que eran antropomorfos. ¿Qué quiere decir? En este caso, la imagen tiene más. Algunas tienen formas humanas. Algunas tienen cuatro dioses. El que se le penden. El que se le pide. Chicos, a la tía, el entreno es un poquito malo. Así que hay que tener paciencia. Disculpenme, pero estos son programas de internet Los cuatro dioses principales por ejemplo, estaba Ann que era Dios del Cielo ¿Me escuchan o no? Sí, ahora sí ¿Me escuchan? Ahora sí tía, ahora se le escucha ¿Me escuchan? Ahora sí Ya, voy a cambiar Ya, voy a... Ya, entonces los cuatro dioses principales por ejemplo, estaba Ann que era el Dios del Cielo También tenemos a Kike quien era Diosa de la Tierra También a Enlin que era el Dios del Aire También podemos mencionar a Enki que era el Dios del Agua También podemos mencionar que de gran importancia eran también los dioses en este caso como los que yo mencioné anteriormente eran los dioses protectores de las ciudades ¿Ya? Principalmente para ellos era muy importante porque eran protectores de la ciudad algunos y también tenían la creencia de que cuando los seres humanos fallecían descendían al mundo inferior ¿Ya? Ahora Ahora quiero que abran su libro en la página 58-59 Abran su texto en la página 58-59 donde aparece esto que está aquí ¿Lo ven o no? ¿Se ve o no chiquillos? ¿Me escuchan? Sí, tío Sí Ahora se ve Ahora se ve ¿Se escucha? Ya Ahora se ve Ya Vamos a partir con la primera pregunta de su guía Esta es la página que vamos a trabajar allá Así que para que tengan abiertos los libros porque yo voy a dejar de compartir el texto para que nos vamos de lleno entonces a la pregunta Sí ¿A qué página era? La guía número 3 La primera pregunta dice lo siguiente 58-59 La guía dice también A ver Dice ¿A qué tipo de fuente visual corresponden las fuentes C y D? ¿Serán primarias o secundarias? La página 58-59 Ahora ¿Cuál era la fuente? ¿La fuente C y D? ¿La fuente C y D? Aquí está Corre para acá Aquí está Estas son las fuentes C y D ¿La ven en su libro o no? ¿La ven en su texto? ¿Me escuchan o no, chiquillos? ¿La ven en su libro? ¿La ven en su libro? ¿La ven en su libro? Si se escucha 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 La fuente C y D Dice que la pregunta entonces se refiere ¿Quién me la puede leer de nuevo por favor? Que aquí no la tengo Yo si no voy a volver acá ¿Quién me la puede leer de nuevo Cristóbal Neira Valer Ya, léemela por favor Ya ¿A qué tipo de fuente visual corresponde a las fuentes C y D? ¿Son primarias o secundarias? Por ejemplo La fuente C es un tipo de mosaico y corresponde a una fuente primaria pues se originó en 260 grados antes de Cristo No, 2600 de Cristo Por lo tanto Si me confundí De acuerdo No, está bien Cristóbal Está ahí nomás De acuerdo a la fuente C Donde está Donde está acá la fuente C y la fuente D ¿Qué me pueden decir? ¿Qué tipo de fuentes serán? Recuerden que las fuentes en este caso cuando yo hablo de fuentes valiosas quiere decir que aporta un tipo de información que se expresa en la imagen pero que no siempre está en su contenido Por ejemplo En la fuente C dice que hay una caja de madera con incrustaciones tipo mosaico realizado en la ciudad sumeria de Mesopotamia y en esta obra se observa un desfile de distintos grupos sociales que llevan tributos ante un rey ¿Cierto? Y en el caso del D es un sarcófago minoico de Asia Tiada de 1400 años antes de Cristo donde las caras principales del sarcófago se muestran escenas rituales Por lo tanto ¿Qué podemos decir de la fuente C y D? ¿A qué tipo de fuente corresponde? ¿Será primaria o secundaria? ¿Qué podemos decir de esas fuentes? Que la D Cuando yo hablo de las fuentes visuales ¿Cómo dice secundaria? Ya Perfecto Ahí está la respuesta La dijo inmediatamente la compañera Entonces podemos decir entonces que la fuente C y D corresponden entonces a fuentes visuales de acuerdo al tipo de pintura ¿Ya? Porque acuérdense que en el caso de la fuente A está la caja de madera donde ya mencioné que hay un desfile de distintos grupos sociales y acá entonces tenemos entonces las caras principales de un sarcófago donde se muestran escenas de un rito ¿Ya? Por lo tanto las fuentes que corresponden a este tipo de fuentes C y D son una es primaria y la otra es secundaria por lo tanto son fuentes visuales del tipo de pintura ¿Ya? ¿Anotaron o no? ¿Anotaron o no, chiquillo? ¿Ya se puede reponer la guía? Ya Aquí la voy a poner Aquí 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 voy a poner Sí La pregunta número uno Entonces son primarias ¿No es cierto? La primera la primera como ya es una fuente primaria en este caso La fuente C es primaria ¿No es cierto? Y la D es secundaria secundaria por lo tanto corresponden a fuentes visual del tipo de pintura Ya no veo el power Se ve lo que está escribiendo ¿Ya? Es que yo todavía no ¿Se ve o no se ve? No No se ve No se ve No, tía No, no se ve Pero lo estoy dictando ¿Me escuchan o no? Sí Sí, se escucha bien así que mejor que copien lo que la tía dicta porque el internet debe estar haciendo que no aparezca la imagen Ya Entonces la fuente C como ya dijeron es primaria y la D viene siendo secundaria por lo tanto corresponden a fuentes de tipo visual del tipo de pintura ¿Ya? A eso se refiere La fuente C es primaria y la D es secundaria y corresponden a fuentes de tipo visual ¿Terminaron de copiar? Tía Camila me avisa si terminaron de copiar para pasar a las preguntas número dos Es que no se ve nada en la pantalla así que no sé si copiaron No se ve nada en la pantalla No ¿Y ahí después de que dice la D secundaria corresponden a fuentes de tipo visual del tipo de pintura corresponden a fuentes de tipo visual del tipo de pintura ¿Se ve ahora o no Camila? Por lo menos yo no veo no se ve nada los niños tampoco Yo tampoco ¿No? No No se le parece cariño por el tema que se ha empezado la fuente de compartir la pantalla No se le parece Sí Ya, pero ¿Acasaron a escribir lo que yo les dicté? Sí Que es la profesora de C es primaria y la D secundaria por lo tanto corresponden a fuentes de tipo visual Ya Perfecto Vamos entonces con la número dos donde dice ¿Se ven usted entonces su texto? Porque no saco nada entonces con proyectar si no la vamos a ver Dice describe la imagen ¿Qué elementos componen las imágenes? Nos vamos a fijar en la fuente C ¿Ya? Por ejemplo en la fuente C se observan una serie de personajes que están ordenados en distinto nivel ¿No es cierto? En el nivel superior se observan que están sentados mientras beben y comen ¿No es cierto? Y una figura que resalta sobre los demás en la parte B Por lo tanto en el otro nivel las personas caminan llevan animales en la fuente C producto agrícola Por lo tanto ¿Qué podemos inferir de esa fuente C? ¿Qué podemos decir de la imagen donde muestran los tres pisos? ¿Qué podemos observar entonces ahí? ¿Qué están haciendo? ¿Qué podemos observar? ¿Qué es lo que hay ahí entonces? Vayan a describir Ya ¿Pero qué más observan ahí aparte de eso? Vayan observando lo que va en la imagen ¿Qué es lo que ven? Vayan describiendo ¿Qué es lo que ven? ¿Cuántos pisos Muy bien ¿Cuántos pisos tiene esa pirámide? Tres Tres Perfecto Entonces colocamos aquí entonces que la imagen vamos al tiro aquí Entonces la imagen muestra tres pisos ¿Cierto? La imagen muestra tres pisos ¿Cierto? Muestra tres pisos de los cuales podemos observar ¿Qué observamos en esos pisos? A personas ¿Qué llevan las personas? En el primer piso estarían comiendo todo eso en el segundo estarían haciendo trabajo y en el tercero trabajo pero más duro Perfecto Ahí está la respuesta ¿Ven chiquillo? Solamente observando la imagen Entonces la imagen muestra tres pisos ¿Cierto? Entonces observamos personas con animales ¿Cierto? Personas con animales Personas con animales Día la imagen Y comida ¿Qué llevan? ¿Dónde llevan la comida? ¿Lo podemos observar ahí? ¿Dónde la llevan? ¿Sí? ¿Dónde llevan la comida? ¿Dónde la llevan? En la espalda En los hombros ¿Cierto? Mira La imagen muestra tres pisos Personas con animales y comida en sus hombros ¿Ya? Van desfilando ¿A quién le hacen tributo? Si fijan van como desfilando ¿Pero a quién le van a hacer tributo? A los dioses Desfilan para llevar tributos al rey Llevar tributos al rey ¿Ya? Por lo tanto ahí están sentados ¿No es cierto? ¿Están bebiendo o no? Sí tía ¿Están bebiendo y conversando? Ya Entonces están bebiendo conversando Bebiendo conversando ¿Y en la fuente de ¿Qué más se muestra en la fuente de La fauna? ¿Qué más se puede observar en la fuente de En la D ¿Ya? Pero principalmente ¿Qué se muestra? Acuérdense que estamos enfocados en la parte religiosa ¿Qué se muestra? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo ahí en este caso? ¿Qué se muestra? ¿Qué están llevando como fruta y todas las cosas y burros también? Ya Por lo tanto están haciendo un ritual Se muestra un ritual Se muestra un ritual y también hay diferentes y obviamente hay diferentes personas participando en esto Eso es Diferentes personas participando Ya Entonces se muestra un ritual ya hay diferentes Se para decidir y respondiendo entonces la pregunta número tres ¿Copiaron ya la respuesta de la dos o no chiquillo? Sí tío ¿Se logra ver la imagen o no? ¿Se ve o no se ve? No tiene todavía Ah ya ahora se ve Tienen que Tranquilo nomás Ya pueden repetir La cincuenta y ocho y cincuenta y nueve La dos dice La imagen entonces se muestra Esa cosa La imagen muestra tres pisos Sí Por eso es una pirámide Muestra tres pisos Ya Tres pisos Personas con animales y comida en sus sombras ¿No es cierto? Van desfilando para llevar tributo ¿A quién? Al rey Están sentados bebiendo y conversando Y en la fuente de ¿Quién es Javier? Sí Dígame Es que lo que pasa es que yo me salí y volví a entrar ¿Ya? Y ahora sí se me ve Ahora sí se ve se ve lo que está proyectando la tía Ahora ¿Sí? Sí Sí, eso es un problema de Sí, esa es la señal Te salí y volví a entrar Ya Ah, qué bueno Ahora sí se ve Yo estoy acá ¿Quién la señal? Ya ¿Ayer alcanzaste a copiar Javier o no? Sí Ya, perfecto Vamos con la pregunta número tres Entonces En la pregunta número tres Vamos a trabajar ahora con la fuente C ¿Ya? ¿Qué aporta esa imagen en la fuente C? ¿Qué es lo que se logra ver en la página Recuerden que estábamos viendo la página 58-59 Busca dónde está la fuente C Ahí dice en el texto Fuente C ¿Qué tipo de información aporta entonces la fuente C? ¿De qué habla principalmente? ¿Sobre qué tipo de estructura? ¿Será política? ¿Social? ¿Religiosa? ¿De qué se refiere? ¿Social? ¿Qué creen ustedes? Social Muy bien ¿Y qué otro tipo de estructura también aparte de la social? ¿Política? Religiosa ¿Cuál más será la otra? Religiosa ¿Ya? Ahí se observa entonces una estructura social y religiosa Vamos a la pregunta tres chiquillos por si acaso ya para que no se vayan a enredar Entonces en la número tres acá entonces se distingue una estructura social estructura social y religiosa en la tres voy yo por si acaso chiquillos no se vayan a enredar estructura no se escucha nada ¿Me puede repetir por favor? estructura social y la estructura social y religiosa en la fuente C esa es la fuente C ¿Qué nos está entregando entonces la fuente D? ¿Cómo se ve la fuente D? ¿Qué tipo de información está aportando? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué tipo de información o están haciendo alguna cosa? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿A qué se refiere la fuente D? Porque la fuente C es una estructura y en el caso de la fuente D estamos hablando en este caso también de los minoicos por lo tanto ¿Qué tipo de escenas son? ¿Será algo religioso? ¿Será algo político? ¿Será algo religioso? ¿Será algo religioso? ¿Ya? ¿Pero qué están haciendo ahí? ¿Qué están? Un rito ¿Ya? Visitormente la fuente D entonces se refiere a rituales ¿Ya? Es un ritual ¿Ya? Eso se refiere la fuente D ¿Ya? Entonces ahí encontramos en la fuente C encontramos pueblos Sí pueblo sumerio entonces la fuente C está el pueblo sumerio donde podemos observar entonces la historia social religiosa en la fuente D estamos refiriendo entonces al aspecto ritual política y religión en las sociedades antiguas Uy a ver ¿Qué relación había entre la religión entre el aspecto político y religión? ¿Qué creen ustedes? ¿Había algún tipo de similitud? ¿Había alguna relación entre ellos? ¿Había algún tipo de relación entre lo político y religioso? ¿Quién era principalmente el protagónico? ¿Quién era el protagónico en este caso? ¿Quiénes eran? Los que llevan una corona ¿Cómo se llaman ellos? Los reyes ¿No es cierto? Entonces en este caso el lugar principal y protagónico eran los reyes ¿No es cierto? Y como obviamente estaban los reyes tenían un rol protagónico muy importante por lo tanto tenían una vinculación entre lo político y lo religioso ¿Ya? Voy a poner acá Voy a poner aquí Voy a correr Entonces Tenemos entonces que el lugar principal el lugar principal y protagónico y protagónico lleva tilde Sí es que es la señal chiquillo pero es un problema de señal el lugar principal y protagónico entonces puedo mencionar entonces que eran los reyes de los reyes por lo tanto había una vinculación entre lo político y lo religioso ¿Me puede repetir la respuesta? Ya estamos estamos en esa parte todavía entonces el lugar principal y protagónico de los reyes eran ellos ¿No es cierto? En este caso y tienen una vinculación entre lo religioso y lo político ¿Ya? Ahora por lo tanto como había una vinculación entre lo religioso y lo político puedo mencionar entonces que habían ciertas personas y grupos que eran muy poderosos dentro de la sociedad por lo tanto estas personas como eran poderosas ¿Ya? Eran concebidos con rasgos divinos recuerden eso también ¿Ya? Voy a colocar acá entonces entonces las antiguas civilizaciones lo que está con rojo chiquillo la respuesta las antiguas civilizaciones entonces las antiguas civilizaciones se produjeron entonces las antiguas 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 y lo religioso. Por lo tanto, estas personas son poderosas. ¿Por qué eran poderosas, chiquillo? ¿Por qué eran poderosas? ¿Por qué eran poderosas? ¿Por qué eran poderosas? ¿Qué quiere decir que eran poderosas dentro de la sociedad? ¿Por qué eran los faraones? ¿Tenían toda la ley? No sé. ¿Por qué tenían? Sí, eran poderosas dentro de la sociedad. Muy bien, porque tenían rasgos divinos. Son poderosas dentro de la sociedad, entonces, eran concebidos con rasgos divinos. Acuérdense. A ver, chiquillo, ¿se ve o no? Ahora sí. Sí, tía, ahora sí se ve. Ahora sí. Tía, ¿puedes bajar un poquito el word? Ya, ahí está. ¿A qué pregunta? Ya. Ahí. Sí, ahí se ve, súper bien. Estoy oscura. Ahora sí. Tía. Ya. Giselle. Dime. No veo la respuesta de la 3. Tiene que correr el eje, porque no se alcanza a leer toda la respuesta de la 3. ¿Y ahora? ¿Ahora sí? Sí, tía. ¿Se ve o no? ¿Sí? Ya. Le voy a dar unos minutitos para que terminen. Yo todavía no la veo. Todavía no la ve. ¿En cuál pregunta vas? En la 3. En la 3. Ya, la 3. ¿Te dicto? ¿Me escuchas si te dicto o no? Sí, tía, sí lo escucho. ¿Me escuchas si te dicto? Sí, tío. Ya. En la pregunta 3. Dice, fuente C. Fuente C. Estructura social y religiosa. Fuente C. Estructura social y religiosa. Fuente C. Es copia. Debajo de la pregunta 3. Coloca fuente C. Estructura social y religiosa. Y luego la fuente, y luego escribe fuente de rituales. ¿Copiaste Ignacio o no? Sí, tía. Ya. ¿Y la 4? ¿La copiaste ya? La 4 todavía no. Ya, ¿te la dicto? Si te dicto, ¿me escuchas? Sí, tía. ¿La dicto? Ya. Las antiguas civilizaciones produjeron relaciones existentes. Produjeron relaciones existentes entre lo público y lo religioso. Las antiguas civilizaciones produjeron relaciones existentes entre lo público y lo religioso. Estas personas son poderosas dentro de la sociedad. Eran poderosas dentro de la sociedad. Eran concebidos con rasgos divinos. Eran concebidos con rasgos divinos. ¿Cuál es la que estás dictando? La 4. La 4. ¿La logras ver la 4, Javier, o no? Por la 3. Hasta la 3 se ve. Ya. ¿Y la 4? Javier, ¿copiaste la 4? Que me la diste de nuevo. ¿Pero la 4? Sí. ¿La 4? Ya, la 4. Escribe. Las antiguas civilizaciones. No encuentro el lápiz. Las antiguas. Sí, no, lo estoy esperando. Las antiguas civilizaciones. Esta es la 4, ya por si acaso. Las antiguas civilizaciones. ¿Pero qué nos escucha? ¿Pero qué nos escucha? ¿Pero qué nos escucha? produjeron relaciones existentes le estoy dictando al Javier existentes entre lo público y lo religioso entre lo público y lo religioso y estas personas y estas personas lo lamento chicos pero el internet muy malo poderosas y estas personas son poderosas y estas personas son poderosas dentro de la sociedad eran concebidos con rasgos divinos Ignacio copiaste al final o no? Ignacio Chirino copiaste? y Javier terminó o te faltó? ya Javier Giselle ¿Cuál era lo que decías son poderosos dentro de la sociedad? dentro de la sociedad y eran concebidos con rasgos divinos dentro de la sociedad y eran concebidos con rasgos divinos ¿Acasaste Javier o te dictó de nuevo Javier? ¿Javier te dictó? ¿Javier Morales te dictó? ¿Qué cosa? ¿Te dictó la 4 o ya la terminaste de copiar? No, si yo la terminé de copiar Ah, ya, perfecto ¿Quién más falta a tía Camila? ¿Acasaste Giselle? Yo tía yo vi me falta la ya dentro dentro de la sociedad dentro de la sociedad Giselle eran concebidos con rasgos divinos eran la 3 tía esta es la 4 esta es la 4 la que te estoy dictando no, a ella le falta la 3 ah, la 3 dice fuente C estructura social y religiosa fuente C estructura social y religiosa y la fuente D rituales fuente D rituales eso es todo en la 3 ¿ya chicos? ¿ahora sí? al parecer no lo escribieron espérame tía ¿sí? ¿todas escribieron tío? por lo menos los que tienen su cámara encendida yo pude ver que sí estaban escribiendo ya los demás yo estoy listo ya perfecto voy a dejar de compartir pantalla ¿puedo salirme de acá o no? ¿me puedo salir? ya espere ¿puedo salir o no? dice Joaquín que se espera un poquito ya, es que hay un niño que me dijo que esperara sí, que espera un poquito estoy esperando un ratito ya estoy esperando no crean que estoy esperando ¿ahora sí? ¿o falta todavía? hay algunos que están copiando que los veo aquí sí, Joaquín López todavía está escribiendo tía ya ¿ahora sí o no muchachos? ¿qué falta? ¿qué falta todavía? Joaquín, terminaste de escribir sí tía ya tía, terminó el Joaquín ¿qué falta todavía? Gracias.